hasta nuestra familia. Y también, por supuesto, vamos a participar en este Día del Niño con los sorteos, pelotas, muñecas, camioncitos, peponas y por supuesto, el plato fuerte es el sorteo de más de 40 bicicletas que van a estar siendo puestas a consideración de todos los que tengan el numerito para poder participar de estos sorteos. Y el que tiene suerte, por supuesto, se llevará una bicicleta, otro se llevará una pepona, otro una pelota, pero lo cierto y real es lo que se busca es sacarle una sonrisa a los niños, disfrutar con ellos, participar con ellos, jugar con ellos. Todo esto también lo hace la municipalidad con recursos propios, pero también con el apoyo del gobierno de la provincia del Chaco, quien a través de los distintos organismos nos están colaborando desde la leche, el chocolate, los juguetes. Y la verdad que eso para nosotros también es muy bueno por la política de inclusión y de reconocimiento a los menores en su día. Y creo que más allá de muchas otras necesidades, esto es como dije hoy, una caricia al alma y que los niños también sean felices en su día. ¡Gracias! 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 ¡Chango, su presentación! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡Qué lindo este lugar este! ¡Ay no! ¿Te acordás? ¿A Tamara? Sí, a Tamara Tuve un accidente ayer en el centro y estaba internada Bueno, yo le pregunté a la madre así nomás y me dijo que estaba internada que salía arrastrado todo pero no estaba tan mal No, no, no te doy nada ¡Para, para! Tengo un pescado acá grande ¡Para, para, para! ¡Ay, bruda! ¡Me hiciste perder pescado! ¡Mira! ¡Ahora se me rompe la caña! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No seas tonta! ¡Déjame! ¡Ay! ¡Sos Opa, eh! ¡Vos sí que sos, eh! ¡Déjame tranquila! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, por qué te estás si te ves muy rápido! ¡Para! ¡Quiero buscar señal! ¡Quiero ver! ¡Uy! ¡Bendito sea Dios que te mandó señal, eh! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias! ¡Para, es un mensaje de Fernando! Dice que la presentación está por un mensaje y que no sé qué mierda se va acá ¡¿Qué?! ¡Vamos! ¡La presentación, boluda! ¡Eu, chicas! ¿Qué hacen acá? ¡Uh! ¡¿Qué?! ¡Acá tomando boludo! ¡¿Qué?! ¡Toma, boludo! ¡Leváte y se vale! ¡La presentación! ¡No! ¡Ya es hora! ¡No! ¡La presentación! ¡La presentación! ¡No, no! ¡El vacito! ¡El vacito! ¡La presentación! ¡Vale, boluda! ¡La presentación! ¡Dale! ¡Llegamos tarde! ¡No! ¡No, pero ya no! ¡Se ha enojado! ¡Dale, vamos! ¡Vamos, amigo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Déjale listo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasó? Yo estoy atrevendo el mundo. Acá, este, en el sector, me duele toda la cabeza. Me da vergüenza por mi familia. ¡Ey, ey! ¡Escuchen, escuchen! ¡Escuchen! Baila y presentación, mensaje. ¡El grupo! ¡Qué chinguitas que mierda hace que no vayan a la presentación! ¡No! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡Sale, no, no, no! ¡Para mí, pues! ¡No, no, 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 no! ¡Subir, 국a, subir, 국a! ¡Yel哪 whether to go for a la pre��xualidad, nunca was getting away too long! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Balor! ¡Balor! ¡Mucho valor! ¡Balor! ¡Balor! ¡A la luna! ¡Fieres un Gaitún! Cuando la promo empezaba se escuchaba estos temas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!